Un ataque con dos misiles guiados por parte de Rusia alcanzaron un supermercado de materiales de construcción en una zona de Kharkov, al noreste de Ucrania. Según confirmó el jefe de la Administración Militar Regional, este ataque desató un incendio de 15.000 metros cuadrados y dejó dos muertos y más de 40 heridos. También informó que a su vez hay un gran número de desaparecidos. Parece ser que el ataque se produjo en un centro comercial con bastante afluencia de personas y se cree que al menos 200 de ellas estarían en el lugar al momento del ataque. El presidente de Ucrania se pronunció e hizo un llamado a todos los estados para que ayuden a mejorar significativamente la defensa aérea y así poder derribar estos ataques. Lo escribió en su cuenta de la red social X. Israel, Estados Unidos y Catar llegan al acuerdo de este sábado de retomar la próxima semana conversaciones para lograr una tregua con Hamas y conseguir ponerle fin a la guerra que ha cobrado ya la vida de decenas de personas. Después de haber permanecido estancadas estas conversaciones desde abril, fuentes de Israel informaron que estas tres naciones deciden avanzar y dialogar tras pactar en París un nuevo esquema, negociado por el director de la CIA, el jefe del Mossad y el primer ministro qatarí. Recordemos que todo esto es con el objetivo de convocar elecciones anticipadas y permitir el retorno de los rehenes que se encuentran secuestrados en Gaza desde el pasado mes de octubre. Pasamos a otro tema. El helicóptero en el que murió el presidente iraní Ebrahim Raisi el pasado 19 de mayo se incendió luego de chocar contra una montaña, así lo confirmó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes. Según las investigaciones y los rescatistas, el helicóptero se encontraba en su ruta planeada y en ningún momento se desvió. Agregaron que no hallaron impactos de bala en el aparato, por lo que no encuentran ningún indicio sospechoso en el accidente. Sin embargo, informaron que continuarán con las investigaciones y se ofrecerán más detalles. En este suceso, junto al presidente Raisi, también murieron el ministro de Relaciones Exteriores de Irán y otras seis personas. Y le ha pasado alguna vez que al llenar un formulario no sabe qué contestar en cuanto a la raza o etnicidad, pues la Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos ya cuenta con estándares actualizados para mantener, recopilar y presentar estos datos. María Carolina González nos explica cuál es el impacto. Son buenas noticias para las comunidades. Los nuevos estándares federales para la recopilación de datos en el censo que permitirán reflejar la verdadera diversidad racial y étnica en Estados Unidos. Entre estos cambios, la reclasificación de quienes provienen de Oriente Medio y del norte de África. Con los cambios que se han hecho recientemente, tenemos una oportunidad de cambiar cómo se analiza, segrega los datos de cada grupo. También intentará abordar lo que algunos consideran racismo estructural. Lo que decimos cuando desegregamos los datos es que pueden contar más de su historia y de sus experiencias a través de los datos. Y no están siendo obligados a identificarse como algo que no son. Quiere decir que el resto de la historia no se está contando. Y esto jugará un papel importantísimo para la asignación de recursos. Tendrían que haber muchos recursos invertidos para asegurarse de que la implementación sea apropiada y que las comunidades, los líderes de salud, las agencias locales entiendan que hacer esto es el interés, el mejor interés de todos nosotros. Simplemente podemos reconocer que todos nos vamos a beneficiar cuando la información y los datos de verdad reflejen la diversidad de nuestro país. En el caso de los latinos, en el censo de 2020, el 35% marcó que eran de cualquier otra raza. 27 millones de 63 millones que fueron contabilizados en el censo no se vieron reflejados en esas categorías raciales. Por eso, para nosotros es muy importante que la comunidad se permita responder a sí misma en la forma en que sus hogares están realmente compuestos. Las normas para recopilar datos federales no habían sido cambiadas desde 1997. Para Noticias OVTV, María Carolina González. Y para finalizar, lo hacemos con la nota positiva del día y que nos llena de orgullo nacional. Luiselena Rodríguez Bastidas es una atleta venezolana que se destacó en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística aquí en Estados Unidos. El evento se desarrolló en Daytona Beach, en Florida, donde Luiselena, quien es nativa del estado Carabobo, culminó su ciclo de competencia de este año con un puntaje superior a los 38 mil, ubicándose en el octavo lugar entre las 56 mejores gimnastas estadounidenses. Y también clasificó entre las 10 mejores en competencia de pisos y barras. Su talento también la hizo destacarse en las competencias de la región 8 que comprenden los estados de Georgia, Tennessee, Alabama, Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Florida. Luiselena Rodríguez dijo sentirse muy feliz y agradeció a Dios y a todos los que día a día la apoyan, entre familiares, amigos, entrenadores y médicos deportivos. Aseguró que continuará trabajando duro para seguir alcanzando sus metas. Y desde EBTV te felicitamos a ti, Luiselena Rodríguez, por llevar nuestro gentilicio en alto. De esta manera los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y también a que consulten estas y otras informaciones para conocer más detalles en nuestro sitio web ebtv.online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!